Yo creo que suele haber tensiones en esto de la política y en lo que se refiere a pactos. No es sencillo en ocasiones, pero bueno, confío que se celebre, nosotros también, que se celebre esta mesa de seguimiento del pacto, como ya se han celebrado varias en otros municipios de la isla de La Palma, y que seamos capaces de ponernos de acuerdo, llegar a consensos y que este pacto que también está funcionando para la capital de la isla, liderado por Asier Antona, pueda seguir dando avances a este municipio que creo que necesitaba de un alcalde y de un liderazgo como el que tiene en este momento.